Hola, mi nombre es José Alfredo Reyes, yo imparto la materia de composición literaria aquí en la Escuela de Música Dream. La música es una emoción, la poesía es una emoción, todos tenemos estas emociones dentro de nosotros y todos de alguna manera queremos cantarlas, queremos ponerles música, queremos hacerlas bailar, que cada una de nuestras vibraciones, cada uno de los brincos que nos da la sangre pueda llegar a todo el mundo. Esta es la idea de la escuela y esta es la idea de la composición literaria aquí en la escuela. Poesía y música son muchísimo más, muchísimo más hermanas de lo que todos podemos pensar. La poesía se canta, la música se canta, la poesía tiene música, la música tiene letra. De ahí la importancia de esta materia aquí en la Escuela de Música Dream. Los invito a que conozcan muchísimo más la escuela, que conozcan en plan de estudios, que es muy amplio, con maestros de alta calidad, que se vengan a dar una vuelta, que conozcan las instalaciones. Los invitamos, los invito a que se den una vuelta por acá y pues por acá nos vemos. Que un día de estos mi corazón ya no sea tuyo.